Paz y Alegría ¿Qué te parece? Ciertamente, cuando uno ha sabido poner todos sus padecimientos, sus pruebas en las manos de Dios, te vas a dar cuenta que empiezas a elevarte, porque no hay pasión ni dolor que en Cristo no tenga una respuesta satisfactoria, gloriosa, grande, maravillosa. Por eso, Él nos enseñó este camino, el camino de la cruz. No hay otro sendero que no sea la gloria por medio de la cruz. Anímate, que nadie te haga pensar lo contrario. En Él somos vencedores por el madero de la cruz. Que Dios te bendiga abundantemente.